Se buscan voluntarios para dejar de fumar. Es el reclamo ofrecido por las universidades de Málaga y Sevilla, con la finalidad de captar personas que participen en un estudio. Su objetivo, comprobar la eficacia de un tratamiento basado en el láser como método para dejar de fumar. Puede ser muy útil que se pueda comprobar que son efectivas las terapias y se pueden aplicar a la sociedad. Esta técnica consiste en... Localizar unos receptores que hay en la piel, donde al estimularlo con un láser de baja frecuencia vamos a conseguir que el paciente desde la primera media hora ya no tenga ansiedad por el tabaco. Leonor, la farmacéutica inventora de este tratamiento que lleva años aplicando, contactó con la Universidad de Málaga para buscar un respaldo científico a esta terapia. Me ha interesado muchísimo tener la constatación científica del método. Son ya 14 años y necesito saber, y sobre todo que no me digan, Leonor, cuánto de placebo tiene. Por eso, en esta investigación se tiene en cuenta... Por un lado, cómo se supera la adicción al tabaco, suponiendo que eso ocurra, y por otro lado, qué cambios psicológicos correlacionan con esa superación de la adicción al tabaco. Aún se esperan los resultados de este estudio, que determinará si el láser puede proporcionar una cura eficaz contra el tabaquismo, una adicción que, según la Organización Mundial de la Salud, cada año acaba con la vida de cerca de 6 millones de personas en el mundo.